¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, aquí Poncho Reyes, traen como siempre un videíto más al canal, traen como siempre todas las novedades del Free Fire. El día de hoy, señores, sale la versión masculina de todo esto nuevo, que sería este trajecín con corazón. Garena nos lo mandó ahí, pues bueno, ahí para que lo vean más o menos. Este, ya si nos vamos a Look Royale, pues ahí debería estar apareciendo, yo ya lo tengo, pues no va a tirar. Pero hay algunas cosas que voy a tirar, ya tengo diamantes, ya tengo diamantes, entonces vamos a tirar, pero me gustaría más tener el de mujer, porque este va a salir en unos días y está, se ve más bonito el de mujer, güey, que el de hombre, el de hombre se ve bien, no se ve raro, el de mujer se ve bien, le queda bien el corazón. Y bueno, vamos a irnos a ver qué es lo que no tengo acá para empezar a tirar como el arma esta, tengo ahí cuatro mil diamantes, ustedes creen que me van a salir, es de lo más estafable. Acá me falta también la mochila, gente, me falta la mochila, para la mochila necesito 60 de estos o dos de estos, a ver si se que nos toca, de acá me falta el traje este, bueno, va a tirar unos tirillos, no lo quiero realmente, no se ve tan acá, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tenemos el emote este, güey, ese está muy chido, creen que se nos van a ir todos los diamantes en este momento, gente, vamos a quitar aquí la de gratis, esta ya la tengo y empezamos de abajo para arriba. Primero que nada, aquí necesito tres tokens, de lo de acá tengo todo, entonces necesito tres tokens de monedita de esas, para ver si me sale este, vamos a ver, vamos a darle un tiro de cinco, y no me dio maya, no me dio maya, gente, voy a darle unos cinco tiros, si no, lo voy a pausar, porque no me han dado ni la moneda, güey, ni la moneda. Ahí está, una, necesito dos más, creo que me van a hacer estafar, gente, van a hacer cinco tiros, si no me da dos monedas en cinco tiros, que creo que esta es la cuarta, ¿no? Uno más, si no me da una moneda, ya no tiro. Ah, me está escuchando, güey, me está escuchando, ahí está. Ok, la pregunta es, ¿vas a querer tirar el siguiente para tener el emotón? Pues vamos a tirarle, gente, pero ya sabemos que esto es bien estapero. ¿Ves qué te dije? A ver, una más. Hombre, otra más. Hombre, si ya sabemos, pero ya no tires porque acá tienes mucho, ¿de dónde? Entonces vamos a darle. Nada, nada, nada. Güey, qué pedo con mi suerte, la neta. A ver, solamente ocupo una. Ya sabemos que Garena te quiere estafar. Ya sabemos, ya sabemos. No, lo peor, tirar de esa manera, gente, porque si no... Vamos a salirnos para el último tiro, porque si no, yo no voy a tirar, gente. Nomás me hizo quitarme los diamantes. Mira, esa cosa, güey, nomás me hizo quitarme los diamantes. Así que vamos a salir tantito para acá, vamos a salir tantito para acá. Vamos a reclamar acá lo del pase. Vamos para afuera, nos vamos para acá y regresamos. Y, este, tiramos, quedan tres mil doscientos diamantes. No voy a gastar más de mil. Si no me da en este tiro, no puedo creerte, gente. No lo puedo creer, es una estafota. ¿Por qué a veces les digo que no tiren? ¿Por qué a veces les digo que no tiren? Solo necesito una mendiga moneda y no me la quiere dar la munda esta. Último. Esto ya es una estafototota. No, esto ya. No, 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 gente, no. No, 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 no. Ok, ya mira dónde. Ahorita ya veré el rato si regreso con los que me sobren. Aquí ya tengo todo. Aquí vamos a dar los tiros gratuitos. Digo, los baratos. ¿Esta qué es? He sirvido al éxito, papi. A ver. Avance uno más, compadre, ahora uno no más. Si no me da nada en los tiros baratos, ya no va a tirar. Es el tiro más barato si era el de 99. Mira. A huevo que siempre te lajan. Mi, mi, mi. Güey, ¿qué pedo de 50? Subió 149. No, no, ahí déjalo. Ahora, la mochila. Se van a ir los diamantes, güey. Es lo que más me cabrona. Uno. Ah, no, esos son cinco. Es el que me da. Es nomás para la mochilona. A ver. ¿Cuánto me dio? Sí me dio unos cuantos. 14. Necesito 60, güey. Necesito 60. Creo que este es mínimo. Ya sabes que no me va a estafar como la otra, güey. Las torres esas de como la torre cobra son súper estafables. Acá mínimo ya sé cuánto necesito. Ah, mira. Me dio uno del bueno, güey. Me dio uno del bueno. Entonces, ese lo puedo convertir. Ya tengo 27. Ese no lo puedo convertir por 20. Entonces, sí tengo 27. Pero me voy a esperar. ¿Por qué? Porque si hacemos la cuenta, ya tengo 27. Más 20 serían 47. O sea, me faltan todavía 13 más. Entonces, vamos a darle un último tiro. A ver si me da lo necesario. O si me da una tarjeta de esas. Ah, sí me la dio. ¿Vieron? Eso significa que lo voy a comprar con las dos tarjetas. Y lo que me sobre, me compro algunas cositas ahí, ¿no? Por eso le pensé yo. Mejor tírale. ¡Tres tarjetas! Güey, ¿este fue el tiro de Dios o qué? Me dio doble tarjeta. Me quiso regalar de lo que me estafó en la otra o qué. Con esto ya nos llevamos lo que sería la mochilona con las dos tarjetas. Y me sobra una tarjeta. Esa tarjeta la convertimos. Ok. Me da otros 20. Ya tengo 59. Con eso me llevo de estas cajitas que me falta esa arma. Si en esta cajita vamos al máximo. Sería 56. Sí, 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 sí. Vamos a ver si me da el arma permanente. Nada. Pura estafés. Y ya. Me quedaron tres que no completo nada. Así que nos salimos. Y vamos con la que sigue que sería esta gente. ¿Creen que tenga la suerte? Necesitas cinco de estos tokens para sacarlas. Cinco, güey. Pero los diamantes. Ay, los diamantes. Me siento estafado. Me siento estafado. Mira, me dio uno. Me dio uno. Necesito cinco. Dos. O sea, me hacen falta tres. Que me sigan dando así, güey. Y yo feliz, güey. Que me sigan dando. ¿A poco estos no los tengo, güey? Creí que sí lo tenía. Bueno. Gracias por seguirme, Albert Martínez 2010. Me hacen falta tres. Me hacen falta tres. Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Esto no estaba tan salada la arboleta o qué? A ver. Ya tengo 22 y 2. No, yo quiero que me salga la tarjeta. Es la única manera de conseguir esa arma, ¿verdad? O que te toquen ahí mismo. Gracias a todos los que nos están siguiendo. A ver. Vamos, vamos. Go, go, go. Vamos, vamos. Go, 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 go. Puro carcajo. Puro carcajo. Gracias por seguirme, Estutu18. Estutu18. Gracias por seguirnos en el en vivo. Ya, dame la roja, perro. La roja. Güey, como sabe que lo quiero. No me lo voy a dar, ¿verdad? Ya bajé un chorro de diamantes. Vamos a darle una vez más. Tal vez hasta debería... Tal vez ni debería de tirar barra, ¿sabes? Creo que lo voy a dejar ahí. Gracias por seguirme el merocabe 23. Porque en los próximos días, Garena me la mande, güey. Entonces, tal vez debería esperarme los 9 días que faltan. Lo voy a dejar así, güey. No me voy a gastar nada. Lo único que sería gastarme los tokens de plata. Porque de eso solamente hay del traje. Entonces, este... Tengo 58. Me voy a llevar este. Sí. Este... Y me voy a esperar, gente. Porque... Pues imagínate que en los siguientes días, Garena decía... Ah, les vamos a mandar la... 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 El arma para que la sorteen, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces, recuerden que el día de mañana vamos a estar sorteando el traje este o el de mujer. El que traigo acá. O el de hombre. Este... Para que estén pendientes del directo de mañana. Que lo vamos a estar sorteando para que puedan participar en el directo. Ok. Eh... Ya saqué la mochila. Ya... Este no me lo saqué. El... El que quería era este. Así que vamos a darle un tirito más. Otro tirito más. Y otro tirito más. Güey. Es la única manera. Si no, no me da nada, güey. Neta. Me quedé con 1600. Todo esto nos lo mandamos al inventario. Porque el traje ya lo tengo. Entonces, esta quedó. Esta quedó. Este... Ni me dan ganas de tirar, güey. Porque te puede llevar al máximo y gastar una lana totota. Imagínate que venga saliendo esto. Neta. Ni me dan ganas de tirar. Ese traje no lo vale. No lo vale, gente. Ya me llevé la de esta. Entonces, este después les hago un video. Viendo. Si lo conseguimos, gente. Viendo si lo conseguimos. Ahí le quitan tantito. Me desmonetiza el video. Es la canción del Money Money. Este... Pero bueno, gente. Ahí está. Y pues bueno. Vamos a ver cómo nos va. Ahí después ven si les traigo otro video. Y los quiero. Hasta la próxima. Un chalo. Pate a Beto. Comando ahí diez metazos. Los quiero un chingo. Y que tengan una excelente noche. Los quiero, gente. Bye, bye.